Tuvimos unos últimos días bastante complicados con todos los mercados cayendo realmente en rojo, no solamente criptomonedas, también los tradicionales, pero realmente a ciencia cierta en un mundo pragmático fáctico todavía no sucedió nada. O sí, hubieron anuncios, no efectuados pero anuncios, que podrían traer consecuencias. El podría es un potencial y ahí estamos usando un recurso que en el mundo de las finanzas, la economía y las inversiones se usa mucho, que es la expectativa. Hay diferentes tipos de formas o modelos de encontrar expectativas. Están las expectativas adaptativas, las expectativas racionales. Para fines prácticos de este video, la verdad es que no importa el modelo con el que la expectativa se calcule o se estime. Lo que importa es saber interpretarla, porque la expectativa a nosotros nos va a permitir intentar adelantar el futuro más probable. ¿Cómo es que van a reaccionar los mercados? O mejor dicho, ¿qué es lo que los organismos gubernamentales van a hacer que a posteriori afectan el mercado? Espero que se haya entendido esta introducción, porque vamos a ver dos conceptos muy importantes. Uno que ya he tratado, pero lo que quiero es mostrarles paso a paso cómo ustedes pueden checar la información, que son las tasas de interés, porque fue el detonante, pero hay otro detonante más que justamente tiene que ver con el PBI o PIB. Los países lo dicen diferente, Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, pero es lo mismo. Porque el Producto Bruto Interno o Interno Bruto de Estados Unidos está dando negativo. Y si vuelve a dar negativo, podría entrar en lo que es una recesión. Y si se junta inflación con recesión, tenemos esta inflación. ¿Qué tal chicos de Camano? Si les gusta el contenido de todo lo que es mercados, cripto, NFTs, este es su canal. Y aparte de mi canal de YouTube, tengo un conjunto de redes donde todo esto lo voy comentando día a día. Así que los espero por ahí también. Miren, lo más importante de todo. Vamos a hablar un poquito de las noticias y lo que estuvo sucediendo. ¿Por qué se disparó una caída de los mercados? Y para empezar, como punto número uno, se disparó por el informe de inflación de Estados Unidos. El IPC de Estados Unidos dio 8.6%. Eso es un 0.3% más alto de lo que había dado el anterior. Entonces, ¿qué pasa? Están tomando medidas, como vimos en el video de la gran caída. En ese video vimos las medidas. Vean ese video porque está bueno, van a entender lo que es el ajuste cuantitativo. Que empezó el 1 de junio. Vimos medidas que se utilizan justamente para bajar la inflación. Y eso enfría la economía. Sin embargo, a pesar de que estas medidas comienzan a efectuarse o a efectivizarse, la inflación sigue en alza. El M0, que es el dinero circulante, no para de aumentar. Con respecto al reporte anterior, aumentó un 4.3%. Entonces, la verdad es que no está dando para nada positivo. ¿En qué se traduce esto? Bien, la primera vez se tradujo en que las tasas de interés, o sea, la herramienta o la palanca o la maquinita que utiliza el Banco Central de Estados Unidos o Reserva Federal para frenar la inflación, no dio resultado con el primer aumento. La primera estima que habían dado oficialmente era 0,25%. Eso es subir 25 puntos básicos, se llama. Finalmente, ¿no subieron eso? Subieron 50 puntos básicos, el doble. Tuvieron 0,5. Y de hecho, la estima que da Jerome Powell, el director justamente de la Reserva Federal, es que iban a continuar haciendo ajustes de esta medida. Hace unos días subí un video de Jerome Powell que había expresado esto. Lo expresó hace menos de un mes. Se los quiero mostrar nuevamente porque después vamos a hablar de lo que sucedió. ¿Cómoא� shareablemente en la mesa? Bueno, no, 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 ni no, no, ni no, ni siquiera, ni ni negocios. para tener en la tabla la idea de hacer un incremento de la magnitud en cada dos de los próximos meses. Y eso es lo que he dicho. Y, you know, eso es short de una predicación o un statement o un informe de que se va a hacer esto. Pero yo diría que si la economía performa como lo esperamos, entonces eso es algo que va a tener en la tabla. Y, honestly, las cosas son incertes en la economía ahora mismo, es muy difícil pensar en trying to give guidance out into the future. We don't know the path of the economy. There are many global events going on that can affect that, that are really not under our control as well. Bien, en ese video, Jerome Powell lo que dice es que aumentó 50 puntos básicos. Eso es 0,5% la tasa de interés. Si digamos un grafiquito de cómo está subiendo, vemos que es empinado hacia arriba. Por supuesto, comparado a otros momentos, sigue siendo bajo, pero está subiendo escalonadamente. Entonces, si sube, si sigue bajo, ¿por qué empieza a ajustarse todo como si fuera mucho más alto? Expectativas. Como los mercados se dan cuenta que a futuro va a subir, ya justo hoy, ¿entienden? Me atajo, prefiero hoy salvarme porque después me abrochan. Eso es una expectativa, es adelantarme debido a que proyecto lo que va a pasar. Entonces, la expectativa está haciendo que la caída de los mercados sea incluso más agresiva que el aumento de la tasa de interés, que de todos modos es bastante alto. Se aumentó en un 0,5%. Ya eso fue el doble de lo que realmente se había proyectado, que era 0,25. Y digamos, ahí quedó, ¿no? Bueno, miren lo que hizo Goldman Sachs. Cambió su reporte. Goldman Sachs es uno de los bancos más importantes del mundo y cambió su estima. La estima la cambió de 0,5 a 0,75. Y de hecho, todas las estimas dan un 96% de probabilidad de que al final del día no se vuelva a aumentar 0,5, como dijo Jerome Powell, sino que se vuelva a aumentar y se vaya a 0,75, acelerando de esta forma el aumento de la tasa de interés. Y eso es muy, muy, muy jodido, porque si sucede, por supuesto, que vamos a seguir con expectativa negativa. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vuelve a ser de 0,5? Ayudaría. Entonces ahí es a donde uno tiene que proyectar. ¿Será 0,75 o será 0,5? Si es 0,5 los mercados, ¡pum! Tienen una tranquilidad. ¿Por qué? Si la última vez que aumentaron 0,5 se complicaron. Y ahí viene el concepto, ¿entienden? A esto quiero llegar. Expectativas. El ajuste que se hizo en base a 0,5 ya fue hecho. ¿Sí? Ya está. Ya se hizo en el pasado. Entonces, ahora se está ajustando pensando en 0,75. Pero si finalmente es 0,5, se desajusta. Entonces así es como se va moviendo. Tienen que entender el concepto de expectativa porque si ahora vuelve a ser 0,5, ya es algo predecible. Ya es algo proyectable. Es algo que se dijo. El problema es la impredictibilidad. Que algo sea impredecible. Pero si es predecible, no hay problema. Porque ya se adaptó. En fin. Mucho va a depender de qué. De esto. ¿Y cuándo se hace? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo va a ser el anuncio para saber si todo se va al carajo o todo sube? ¿Por qué tanta incertidumbre? Bien. Es hoy y mañana. Hoy 14 y mañana 15. Están reuniendo y mañana en la conferencia de prensa. Y podríamos llegar a ver qué es lo que sucede. Les voy a mostrar cómo chequearlo por ustedes mismos. Miren. Se puede checar. La forma es realmente muy sencilla. Tienen que ir a la página oficial. Federalreserve.gov. Esta es la oficial oficial. Y lo único que tienen que hacer es ir a News and Events. Y de acá bajar hasta Calendario. Cuando bajan a Calendario. Tienen que ir a donde dice. Justamente. Está por acá. Acá. F.O.M.C. Meetings. Estas son las reuniones que hacen. Ponen Submit. Y cuando ponen Submit. Les va a aparecer algo como esto. Y ven que dice Junio 14 y Junio 15. Que van a juntar. Son dos días. Y la conferencia de prensa. Que es el momento que le hablan a la prensa. Y la prensa pregunta. Que es cuando nos comunican a nosotros. Básicamente. Es el segundo día. ¿Sí? El 15. Entonces. ¿Cuándo es la siguiente? Si vamos para la derecha. Nos van a aparecer dos. ¿Ven? Esto no lo tengan en cuenta. Es como un pequeño resumen. El importante es esto. ¿Sí? El siguiente es 26 y 27 de julio. O sea que el 27 de julio. Volvería a haber otra conferencia de prensa. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Y la siguiente sería. El 20 y 21 de septiembre. Con otra conferencia de prensa. Entonces. Es acá. Donde nosotros nos enteramos. Lo que ellos. Terminan decidiendo. ¿Sí? Estos son los días clave. Los días que se juntan. Y que después. Le hablan a la gente. A la prensa. Que la prensa le comunica. A la gente. ¿Sí? Bien. Esto es para la Reserva Federal. Pero hay mucho más por ver. Porque no es lo único. Que está afectando. Y generando expectativas. Dijimos inicialmente. Que eso era una cosa. Pero la otra también. Es el PBI. El PBI. El Producto Bruto Interno. Esto realmente afecta. Porque. Así como la tasa de interés. Nos está hablando de la inflación. El PBI. Nos habla de una recesión. Es de cómo está la actividad económica. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta. Porque si el PBI baja. Estamos complicados. Porque la verdad que. Va a haber menos trabajo. La economía se está. Ralentizando. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. De hecho. Cuando se combinan. Es letal. Eso es estanflación. Es recesión. Con inflación. Pero vamos un paso a la vez. Para que entiendan un poco. El concepto de estanflación. Creo que es importante. Para que vean la gravedad del asunto. Argentina lo ha vivido. Yo lo he vivido dentro de Argentina. Por eso lo conozco bien. Pero les voy a explicar. Así como. A grosso modo. ¿Qué sería? Para empezar está la inflación. ¿No? ¿La inflación qué es? Una suba sistemática. Y constante de precios. Por encima de tu salario. Si lo querés entender bien. Te dejo un link en la descripción. A un libro llamado. La economía en una elección. Es gratuito. El pdf. Y ahí lo van a poder leer. Hay un capítulo llamado. El hechizo de la inflación. Es buenísimo. ¿Sí? Pero bueno. Gato de color. Si te interesa leer. Está muy bueno ese libro. Bien. Entonces. Es una suba de precios. Y tu salario también va a subir. Que en los periodos inflacionarios. El salario sube mucho. Pero sube por debajo. De lo que es. La suba de precios. Entonces. Por ejemplo. Tu salario subió un 30%. Pero los precios un 50%. Tu poder de compra disminuyó. Entonces. El periodo inflacionario. Disminuye el valor del dinero. O disminuye en realidad. Tu poder de compra. Para que lo entendas bien. ¿Sí? Vas a ser súper. Y con tu salario. No con el mismo monto de dinero. Ni siquiera. Con tu salario. Mensual. Vas a comprar menos. Que el mes pasado. Eso sería la inflación. Ahora. ¿Qué sería la parte de la recesión? Que viene la parte del estancamiento. El estancamiento económico. Justamente. O recesiones. Cuando el país. No solamente deja de crecer. Sino que empieza a decrecer. Y. Hay cada vez menos trabajo. Hay menos consumo. El PBI empieza a bajar. Se requieren también menos empleados. Porque al haber menos consumo. Producís menos. Y empieza un círculo vicioso. En los periodos. De recesión. La cantidad de trabajo escasea. Aumenta el desempleo. Entonces. Estos son los dos. Más grandes problemas. Económicos. Que tiene un país. Hay mil problemas más. Pero estos son los dos más graves. Imagínenselos juntos. Tenemos. Inflación y estancamiento. La inflación. Hace que los precios. No paren de aumentar. Y el estancamiento. Que el desempleo. No pare de aumentar. Entonces. Hay. Más desempleados. Que tienen que pagar. Cada vez más caro. Es una locura. Bueno. ¿Por qué es complicado esto? Porque. Ya se empezaron a ver. Y salió. Una nueva proyección. De cómo está. El PBI de Estados Unidos. Básicamente. Se entra en recesión. Por definición. Cuando dos cuártas consecutivos. El PBI da negativo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá un paréntesis. Para un agradecimiento. A André Jig. Que fue él. El que hizo realmente. La investigación. Sobre toda esta parte. Así que. André Jig. Muchas gracias por haberlo hecho. Lo menciono. Dejo su video en la descripción. Tengan en cuenta esto. El PBI. Eso se sabe. El PBI. El PBI. Dos veces negativo. Es completamente. Es la señal. Para decir. Ok. Estamos en recesión. Y una recesión. Es muy complicada. Porque la gente. Empieza a perder el trabajo. Empieza a tener menos dinero. Se empieza a vender menos. Se enfría el consumo. Y todo se complica. Porque si se enfría el consumo. O sea. Es como un ciclo vicioso. O de a dónde sale el PBI. Si no. ¿Entienden? Se deja de mover el dinero. Es muy complicado. Entonces. ¿Cómo vamos a nosotros ver esto? ¿Y cómo funciona esto? Para eso tenemos. Esta otra página. Es la página. La voy a mostrar a continuación. Ahí va. Es la página. Justamente. Del Bureau. De Economic Analysis. ¿Qué hacen estos? Justamente. Lo que hacen es. Estudiar la economía. Solamente eso. ¿Y cómo hacemos. Para enterarnos de todo? Bien. Para ver el reporte. Es realmente muy sencillo. Van a. Data. Van a Topic. Y es lo primero que aparece. ¿Ven? El Gross Domestic Product. Es justamente el PBI. Si lo apretamos. Vamos a ver el informe. Y ven que. Les voy a explicar todo. Cómo funciona. ¿Sí? Vamos a ir un paso a la vez. Ven que dice. Q4 2021. Y dice justamente. Tercero. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Q4. Los últimos tres meses. Octubre, noviembre y diciembre. De 2021. Dio. Más 6.9%. Y dice tercero. Porque hay tres informes. Se calcula la primera vez. Es una primera proyección. Después viene la segunda proyección. Y después viene la tercera proyección. Que es la definitiva. La más importante es la primera. No cambian mucho. ¿Sí? Lo que pasa es que es bastante complicado de calcular. Y lo hacen tres veces. Para llegar a la proyección final. Estamos ahora mismo. En el Q2 de 2022. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en junio. Es Q2 2022. Y ahora estamos sacando el cálculo del Q1. Siempre se saca el cálculo del Q anterior. En el Q viviente. Por supuesto que no se puede saber. Porque no sabemos cómo va a terminar. ¿Entienden? El Q. Los tres meses. Entonces. Estamos en el segundo. Todavía falta el tercero. Entonces. ¿Cuándo es el tercero? Es en junio de 29. ¿Sí? Ahora. ¿Es importante el tercero? Realmente no tanto. ¿Sí? Realmente no tanto. Si lo abrimos. Y lo van a ver. Que lo abrimos por acá. Y bajamos un poquito. Acá está el gráfico. Que lo pueden ver. Bajamos un poquito. Vemos que el Advance. Que es el primero. La estima Advance. Dio menos 1.4. La segunda estima dio menos 1.5. El 29 de junio. Sale la tercera estima. Que no es tan significativa. Porque realmente. Va a dar negativa nuevamente. Más negativa. Menos negativa. Va a dar negativa. Y si dos quarter consecutivos. Da negativo. Estamos en recesión. Este es un quarter. ¿Sí? Ya salieron dos informes. Falta el tercero. ¿Cuándo es el día crítico? Bien. Volvemos a la página principal. Vamos a ir ahora. A donde dice. Acá. ¿Ven? Este de acá. Donde dice el calendario. Y si vamos al calendario. Y bajamos un poquito. Vemos que. El segundo quarter 2022. El estimado avanzado. El Advance Estimate. Que es el previo. El primero. Está en el 28 de julio. Entonces. Vamos a interpretar. Esto que quiere decir. Ya vimos. Que hay tres informes. Por cada quarter. ¿Sí? Ahora está por salir. El tercer informe. Del quarter 1. Y va a volver a ser negativo. Probablemente. ¿No? Si el primero dio. Menos 1.4. Y el segundo dio. Menos 1.5. No va a salir de ahí. Será menos 1.5. Menos 1.4. Menos 1.6. No varía tanto. Entonces. Ese no es tan importante. Pero. Ya sabemos que este quarter. Es negativo. ¿No? Bien. El siguiente quarter. Viene en julio 28. El informe. Que es el quarter. Que estamos viviendo. Ahora. Que es el segundo quarter. El que termina en junio. Entonces. En julio 28. Cuando salga el informe. Son cuatro semanas. Después de terminar el quarter. ¿Qué va a pasar? Si es negativo. Oficialmente. Entra en recesión. Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pum para abajo. Todos los mercados. Todo negativo. Se nos viene abajo Bitcoin. Se nos viene abajo todo. Chicos. Por el contrario. Si en esa fecha. El GDP. O mejor dicho. El PBI. O PIB. Producto Bruto. Da positivo. El 28 de julio. Ese informe. Da positivo. Y la recesión se esquivó. Ya no estamos en riesgo de recesión. Y los mercados. Respiran tranquilo. ¿Ok? Entonces. Todo está. Pensado y proyectado. En esto. Tanto en las tasas de interés. Como también. En la recesión. Y si vamos un pasito más allá. El Banco Mundial. Lo que planteó. Fue que vamos a tener una estanflación. Parecida a lo que hubo en 1970. 1970 fue muy jodido. Fue el momento de un mundo hiperinflacionario. No solamente de determinados países. Y la verdad que ahora estamos teniendo un mundo hiperinflacionario. La verdad. Inflacionario. Todavía no hiper. Pero. ¿Cómo se resolvió? Bueno. La resolución fue agresiva. Se subió violentamente las tasas de interés. Les quiero mostrar un gráfico. Que también se los dejo en la descripción. Para que ustedes lo puedan chequear. Sobre la diferencia de las tasas de interés. Hoy. A las que tuvimos en 1970. Ahora estamos acá. Miren lo que son nuestras tasas de interés. Chicos. Ahora está en uno. Ahora ya llegó a uno. Es insignificante. Comparado a lo que tuvimos antes. Y miren este pico. Es muy grande. Ahora. Este pico ¿cuándo es? Este pico es en 1980. Este pico es justo después de los 70. Cuando estuvo el momento de esta inflación. Básicamente. Se subió violentamente la tasa de interés. Para poder frenarlo. Imagínense lo que vino. O sea. Las partes grises son recesión. 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 Y se complicó muchísimo. Realmente. Ahí hubo crisis. Pero no es normal. Entonces. Podemos. Según el Banco Mundial. Podemos esperar algo similar. Podemos esperar realmente. Un aumento agresivo de las tasas de interés. Para intentar justamente. Frenar. Lo que es. El aumento de la inflación. Entonces bueno. Así nos encontramos hoy. A ver. La estima dice que no vamos a llegar a este lugar. No es lo mismo. El mundo de hoy. Que el mundo de los 70. Si. Realmente no es lo mismo. Pero si. Se espera. Que haya. Realmente. Un aumento. Mucho más significativo. Que llegar al 1 o 2%. Que si va a escalar bastante. Podemos esperar tasas. Del 5 o 6 o 7% tranquilamente. Así que. Chicos. Lo que estoy diciendo. Que todavía nos queda mucho por delante. Si. Según por lo menos los datos macro. Nos queda bastante por delante. Porque siguen aumentando las tasas de interés. Si entramos en recesión. Se complica más todavía. Pero lo interesante justamente. Es que tengan en cuenta estas fechas. ¿Por qué? Por ejemplo. Vamos a ver. Un ejemplo ¿no? Da positivo. En julio. Julio 28 da positivo. Pero ya están atentos. Al siguiente cuarta. ¿Ok? Si en el siguiente cuarta. Da negativo. Pum. Ahí se pueden ustedes especular. Que va a venir una baja. Porque si hay dos cuartes. Dos cuartes consecutivos. De negativo. Se entra justamente. En recesión. Chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chicos. 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 Chau chicos.